...almore que lo dejó venir, su señora Lairis, ah caray, la dejó venir, pero nomás llegas aquí a la una de la mañana, si no te quedas afuera. Bueno pues ya te mando, vámonos con esta cumbia allá en la ciudad de Chiapas, donde están todas las marimbas. Ese tema se llama la cumbia de Barranquillerita, cumbias que toman a bailar y que quitan el frío, con sonido. ¡Chan, chan, chan, changa! ¡Barranquillerita! ¡Vamos a bailar! ¡Esa cumbia con la changa! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Qué bonita cumbia! ¡Nos quitamos el frío! ¡Sabroso! ¡Para Riva Isabar! ¡Para hermanos! ¡Valdés! ¡El hielo de la cumbia! ¡Sonido! ¡Súper calor! ¡El colosito! ¡Digay Grineo! ¡Eh! ¡Sabroso! ¡Changa! ¡Changa! ¡Chan, changa! ¡Eh! ¡Ya llegó la estación de Cristiano Calajas! ¡Dio Coyoacacá! ¡Chato! ¡Harris! ¡Tururú! ¡Taluca! ¡Bájala! ¡Carné! ¡Changis! ¡Oy con sonido de ángel! ¡Ah! ¡Chachachanga! ¡Changa! ¡Ahí es que es sabor! ¡Ahí es que es sabor! ¡Este es el tercer alineador de Seúl Pabellones! ¡El negro! ¡Rondy! ¡Japo! ¡Piolo! ¡El hueso! ¡Michel! ¡China! ¡Moreno! ¡Chiquilín! ¡Gulana! ¡Pes! ¡Moni! ¡Gordo! ¡Carrito! ¡Chamillas! ¡Andrés! ¡Copas! ¡Pilla! ¡Chaneque! ¡Manzanas! ¡Elrobe! ¡Demo! ¡Eli! ¡Puras madrinas! ¡Sabroso! ¡Chachachanga! ¡Chachachanga! ¡Ay, no más! ¡Para acá, riqueras! ¡Santiago! ¡Él y el famoso carajo! ¡Santiago! ¡Huiconga! ¡Huisquiluca! ¡Qué bonita! ¡Combia! ¡Eh! ¡Esta va a serramo rojo! ¡Chachanga! 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 ¡Ahí viene el sabor! ¡Qué bonitos tambores! Ahí Oye que sabor Ahí Que bonita pareja bailando Con las chamarras de la cheque Años noventas Su señora esposa 28 de abril Rally Vicks Invita a la realización Señores abandonados Allá no hay pedregal Pase la voz Sabroso Canta, 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 canta Así se baila En el tercer aniversario De mi señor de los pabellones Vino Coyoacán De Soyuca Colán Con Gaila Chantan, canta, canta Sabroso Cómo se llama Baila Miguelito Oye lo que yo te digo Baila Miguelito Cosa no va a ir cantando Baila Miguelito Estabilizando Baila Miguelito Baila Miguelito Ahora yo me estoy Cosa Una sí, una sí Se va Se va Chang, 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 changa Está organizando Ahí Oye esos tambores Oye esos tambores Escolar Ahí le va Va la parejita Seguidora de la changa Desde los noventas Gracias Esa chaparra Te recuerdo Sabroso Sabroso Está organizando Chantan Y dices Baila Miguelito Cosa ¿Cómo se llama Baila Miguelito Cacanga Baila Miguelito Se va Se va Pero baila Que lo dejo Baila Miguelito Baila Miguelito Sabroso Una sí, una sí Para el compadre Pecas, la compadre gris, lagrimas de cristal, para Pedro Pérez del Pecas, de los 30 compadres de Capulán, se va, se va, se va. Para el bus y su señora Mari, de los pabellones.